en vivo totalmente en vivo estoy en el jacalito de la amarilla y como dejamos todas las gallinas en el otro jacal ahorita traemos 10 pollitos vamos a ver qué bonito, los acabamos de comprar en Tractor Supply en Tractor Supply vamos a ver si hacemos nuevamente un gallinerito miren la idea de la amarilla hicimos esta jaulita y ahí vamos a ver 10 para mientras porque voy a comprar voy a hacer una galera para los pollos pero para mientras unos par de meses que esto vaya creciendo lo vamos a tener en esta jaula a ver si se mantienen 10 aquí no se nos muere ni uno ay que bonito que bonito no quiere no quiere aquí van a vivir miren que hay unos que están grandecitos así los compramos en Tractor Supply un saludo para todos desde el jacalito de la amarilla que bien